Si está bien, lo nuestro terminó Y hoy te vas, no queda más opción El tiempo ganó la batalla Después de todo tiras la toalla Y si está bien, dices que es lo mejor Que no me hace bien, que ya no sientes lo mismo De las peleas te sientes cansada Ya no se puede hacer nada ¿Por qué me abandonas en vez de luchar? Yo cambié en su momento Y ahora que tienes que hacer, todo el esfuerzo te va Dime dónde quedas y nunca te dejaré Lo que quiero es tan sincero que me dijiste ayer Dónde quedó el amor Pero dime cómo se supone que debo hacer Si no veo vida en la que tú no estés Me dejas en olvido sin ninguna otra opción Y dime, dime, tú solo dime Dime, 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 tú solo dime, dime Tendré que ser fuerte y aceptar tu decisión No puedo obligarte a que te quedes conmigo Aunque te juro que si pudiera Te estaría a mi cintura para que nunca más te fuera Si conmigo te quedara Que es que no sé cómo hacer Para no extrañarte Ojalá fuese como tú Que nada me importase Pero que yo siento una mora Tan diferente Pensé que contigo Llegaría a mi muerte Y ahora me dices que no me echas de menos Que no te importa si encuentro el amor Verte marchar fue un amargo veneno Ver que no vuelves es algo peor Dime dónde quedas y nunca te dejaré Lo que quiero es tan sincero que me dijiste ayer Donde quedó Donde quedó El amor Pero dime Cómo se supone Qué debo hacer Si no veo vida en la que tú no estés Me dejas en olvido Sin ninguna atracción Y dime, dime, tú solo dime Dime, 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 dime Dime, dime, tú solo dime 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 Prometo intentar olvidar y empezar Sin importar, sin mirar atrás Hacerme fuerte y arroparme con la idea De que el tiempo curar me logrará Prometo luchar por dejarte de amar Que llegue el día en que no duele a mar Prometo intentar no perder la cabeza En el intento de dejarte atrás Soy fero Cuando abran los ojos Y tú te des cuenta Acuérdate de las veces que te pedí que no te fueras Cuando te duele el pecho Solo por recordarme Recuerda que fuiste tú la que hizo que ella no te quiera Dime Dime Donde quedas y nunca te dejaré Lo que quiero es tan sincero que me dijiste ayer Donde quedó El amor Pero dime ¿Cómo se supone que debo hacer? Si no veo vida en la que tú no estés Me dejas en olvido sin ninguna otra opción Recuerda que esa noche Cuando te dije que Tus besos en mi boca eran música La vez que Te elegí a ti La vez que Dejé todas mis costumbres Dejé toda mi vida Por tener otra contigo Es una pena que solo te acuerdes de lo malo Esto es la última vez Que voy a estar vacío pensando en ti Ché, ché Hay que ché